Sí, una abogada de 33 años fue capturada en San Miguel, acusada de estafa. Según las autoridades, la detenida pidió 700 dólares a una mujer que no sabía leer ni escribir para tramitarle su licencia de conducir sin necesidad de presentar los exámenes del BNT. Esta sería la forma de operar de esta mujer en el oriente del país.